Lo tengo a Claudio Blanco para que nos hable de Defensa y Justicia, porque Defensa y Justicia viene con sus objetivos aquí a Santa Fe. Mañana, Claudio, soy Fabián. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas, Fabián? Bien, bien. Buenas tardes. ¿Cómo andan todos por ahí? Bien, muy bien. Un gusto. Gracias por atendernos a esta hora, Claudio. Bueno, Defensa viene a buscar lo suyo a Santa Fe también, ¿no? Sí, pero primero viene a buscar identidad. Una identidad que a veces parece algo perdida. Un equipo que, si bien los resultados se le vienen dando, a veces con cierta fortuna. ¿Por qué? Porque juega muy bien, pero lo hace en un solo tiempo. Es increíble. O juega bien el primer tiempo, o juega bien el segundo. Y si no convierte en el momento en que juega bien, después la pasa mal. Claro. Entonces va en busca de esa identidad perdida. Claro. Me parece, más allá de la victoria, ¿no? Que es lógica. Sí. Sí, porque le pueden arrebatar el lugar que tienen la anual para Copa Libertadores. Ahí está el acecho Godoy Cruz, está el acecho San Lorenzo, que están entrando en Sudamericana, pero si dan un saltito le pueden sacar el lugar, ¿no? Claro. A ver, el objetivo primario dentro, si hablamos de la tabla general, era llegar a la Libertadores de manera directa. Estamos hablando de esto en paralelo a la Copa Argentina, que todavía está, para Defensa está vigente. Pero, por lo menos, quedarse en algo que por ahora está asegurado que es la Copa Sudamericana, porque eso le sirve a Defensa para mantenerse justamente en competencia internacional, engrosar sus arcas en tesorería, porque está en plena obra del nuevo predio, o la ampliación del predio de bosque, si quiere empezar la remodelación del estadio. Por lo tanto, es fundamental el ingreso extra que viene de Comebol, si se mantienen las Copas como lo viene haciendo desde el 2017, casi, no, casi no, de manera ininterrumpida. Así que, por ese lado pasa el objetivo de Defensa, ¿no? Primero, reencontrarse consigo mismo, para luego tratar de, por lo menos, mantenerse en zona de Sudamericana. Golpeado por la derrota frente a Belgrano, Claudio, ¿y con qué equipo? ¿Qué viene mañana? Mirá, del equipo de Belgrano, o respecto al que perdió con Belgrano, sí, golpeado, naturalmente que golpeado, pero no sé si habrá grandes cambios, todavía la enfermería le pasa factura a Defensa, un equipo corto en ese aspecto. Claro. Pero, pero, la gran noticia, no así para Unión de Santa Fe, puede ser la reaparición de Lubita Fernández. De Lubita, claro. Lo está extrañando muchísimo. Así como no extrañó la partida, por transferencia, digo, de Sequierdo Unzaín, porque Boloña está en un excelente nivel, a pesar de sus 41 años, sí está sintiendo mucho a la hora de decir esto, ¿no? De generar, 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 y definir muy poco o nada. Lo está extrañando a Luba, que sufrió una contractura muscular, y que volvió a hacer fútbol hace un poquito más de siete días. Posiblemente esté desde el arranque, posiblemente no, pero la idea es que esté jugando unos minutos a Unión de Santa Fe. Por lo menos esa es la idea a priori del cuerpo técnico y las evaluaciones que hicieron con Javier Laki, que es el médico. De ser así, de ser así, ahí tendríamos una modificación importante respecto al último equipo. ¿Querés repasarlo? Dale, a ver. Bueno, Boloña. Sí. Tripicchio. Santiago Ramos, Mingo y Cardona, que es el capitán. Darío Cáceres, por izquierda. Está haciendo jugar a Alexis Soto a veces de volante. Rinde más de tres. Pero bueno, voy a ir más o menos por el paladar de Bacari. Claro. Después tenés Benjamín Echamini, Alexis Soto, si lo decide jugar allí. Sí, posiblemente también al mediocampo Julián López, teniendo en cuenta que todavía la Copa Argentina no se sabe cuándo la va a disputar y que la Copa Sudamericana ya está en el olvido. Pero bueno, ahí tendríamos a Alexis Soto, Echamini. Después tenés por el medio y un poco más atrás a David Barbona. Tenés a Gastón Togni por izquierda, a Solari por la derecha. Y bueno, el más adelantado, si no es de entrada Luba, será Lucas Prato. Claro. Ahí está la duda para vos, Claudio. Es decir, o Prato o Uvita. Es una duda fundamental. Sin duda. Para defensa como para unión, en este caso. Sin duda. Te mandamos un abrazo grande y gracias por tu tiempo. Igualmente para ustedes. Saludos, muchachos. Chao, abrazo grande. Bien, Claudio Blanco hablándonos de defensa y justicia. La última pausa.